¿Qué es ser una persona asexuada? Bueno, ¿nos podría definir qué es ser una persona asexuada? Sí, últimamente ese término estuvo muy en boga y necesita algunas precisiones. Desde el punto de vista de lo que posee un paciente es que no quiere, no le gusta, no tiene pretensiones de conectarse ni con el mismo sexo ni con el sexo contrario. El resto de las cosas son absolutamente normales. ¿Y uno se transforma con el tiempo en asexuado o siempre lo fue así? Es buenísima esa pregunta. No, es así desde el comienzo mismo de la vida, infancia, adolescencia y o adultez. ¿Y se lo considera un problema? No, justamente por eso, no es un problema, porque siempre fue así. Yo me llamo Juan Carlos, ¿es un problema? No, siempre me conocieron por ese nombre, no es un problema para mí. Pero ante los ojos de la sociedad, ¿se lo denomina un problema? Ah, muy buena aclaración. Ante los ojos de la sociedad, sí. Y es lo que motiva que yo esté aquí, frente a vos, precisamente. Este, porque el tema de la asexualidad, A en negativa, precisamente la sociedad lo considera en lo mínimo una rareza y en lo máximo, tal vez, algunos, una patología. Y si una persona quisiera dejar de ser asexuado, ¿qué debería hacer? Puedo hacer una broma. Primero, ver este programa. Pero, bromas aparte, hasta donde llega mi experiencia, no conocí nunca, nunca, una persona que quisiera dejar de ser asexual y desearía sentir, tener, no conocí, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? ¿Qué otros problemas relacionados a la sexualidad ven los hombres argentinos o las mujeres argentinas, además de la asexualidad? Sí. A mí me gustaría señalar un aspecto, no siempre que uno lo toma en cuenta, de muchos hombres, no digo todos, muchos hombres, que aprovechan esta popularidad de la asexualidad para utilizarlo psicopáticamente. Es decir, para poder, si me permitís el término, levantarse una chica y provocarla diciéndole que podemos salir, podemos tomar algo sin ningún problema, podemos bailar, pero no vamos a tener relaciones sexuales porque yo soy asexual. ¿Usted cree que hay algunas tendencias propias de los argentinos a la hora de tener sexo o algo que los caracterice? ¿A los argentinos? En especial a los argentinos. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No lo sé, esa es una pregunta para un sociólogo. No sé si hay alguna característica. ¿Por qué? Porque no hay un argentino. No es lo mismo el argentino de la capital federal que el argentino de Salta y Jujuy, por decir algo, o de Mendoza o de la Patagonia. No es lo mismo. Son centros diferentes, costumbres diferentes, crianzas diferentes. Entonces es muy difícil. ¿Qué pasa?